Buenos días, pero estamos en directo en frente de la embajada de Estados Unidos en Madrid en la progresión antirracista y en homenaje a George Floyd, el negro asesinado en Estados Unidos. ¡Aguas rotadas! ¡La embajada de Estados Unidos! ¡No se sin! ¡No se sin! ¡No se sin! ¡No se sin! Ahora mismo, gritando sin justicia, no habrá paz. ¡No justices! 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 ¡No just ¡No a deixe! ¡No a deixe! ¿No a deixe? ¡No a deixe! ¡No a deixe! ¡Si su nombre George Floyd! ¡Si su nombre George Floyd! ¡Di su nombre, George Floyd! ¡Di su nombre, George Floyd! ¡Está bajada! ¡Está mejor quemada! ¡Está bajada! ¡Está mejor quemada! ¡Está bajada! ¡Está mejor quemada! ¡Está mejor quemada! ¡Está mejor quemada! ¡Está bajada! 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 Son en torno a 2.000 personas las que se aguelvan frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid en estos momentos. Un vallado. Cada vez son más las personas que no se pueden acercar a él. No peace, no peace, no peace. La calle Serrano ahora mismo llena de personas en la concentración antirracista por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos a manos de un policía. Ahora mismo gritos de no hay paz sin justicia en la calle Serrano frente a la embajada de Estados Unidos, un país en el que fue asesinado George Floyd. Sin justicia, no hay paz sin justicia, no hay paz sin justicia, no hay paz sin justicia. Gracias. 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 Recordamos que ahora mismo son 200 las personas que ni siquiera pueden llegar frente a la embajada de Estados Unidos donde estaba convocada esta concentración antirracista. Gracias. 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 Gracias a la primera patria. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Van a callar de violencia policial! ¡Van a callar de violencia policial! ¡Van a callar de violencia policial! No hay gritos contra la violencia policial, que en Estados Unidos llegó a asesinar a un hombre racializado, George Floyd. ¡Van a callar de violencia policial! Ahora mismo repiten las últimas palabras de George Floyd, mientras la rodilla de un policial le asfixiaba, llegando a asesinarle. ¡Van a callar de violencia policial! 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 ¡Van a callar de ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muditia! 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 ¡Más, hermanos! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Más, hermanos! ¡Más, hermanos! ¡Más, hermanos! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Más, hermanos! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Eh, eh, eh! 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 Vamos a empezar. Empezamos ahora. Espera. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Es ilegal ningún ser humano. Es ilegal ningún ser humano. Es ilegal ningún ser humano. Volven a arrodillarse estos momentos. A veces habrán que ser un minuto, de silencio en recuerdo de George Floyd, llamando a la rodilla abajo ese gesto en contra del racismo. ¡Toma en manos! ¡Nosotros nos miramos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Policías! ¡Asegidas! ¡Policías! ¡Asegidas de nuevo! ¡Policía! ¡Assezino! ¡Policía! ¡A mí me la chieza! Recordamos que son miles las personas que se agolpan frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid en estos momentos en la comunicación antirracista a causa del asesinato de George Floyd en Estados Unidos a manos de un policía. En principios, esta embajada que ha aparecido flanqueada por un fuerte cordón de seguridad policial. y que ahora mismo en torno a dos decenas de agentes están preparados con el material antidisturbios frente a estas miles de personas que ahora mismo se agolpan en la calle Serrano de Madrid. ¡Gracias! 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 Son miles las personas que se agolpan frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid. Ahora mismo inundando la calle Serrano de la capital en la contentación antirracista. Estos son los que se agolpan los av kriegas estos días de todo el tiempo porque habrá allá. Se lo hace después el menos 17所以 foremosta vez que왓 اللibana puedan verme el dicho y en el primer orden brusco ese выбero pero al importante no está todo. Estos son los equations de la comida en elском marco cuando rub siete conocidos con la vida. En el de la institución fanátora del tipo en fin, laCP en la movimiento yarcha. Está poco así. Jaurito. Estos son el primer ordenador. Estos son las libras plástroces los sderidos que pudiste maqueros del área, los océns pasos en los yam Folgenau y los cinco pierculos, calculamos que en torno a 4.000 personas están participando en la concentración antirracista por el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos frente a la embajada de Estados Unidos en estos momentos. La embajada de Estados Unidos ha aparecido acordonada por la policía en la que han dejado un pequeño vallado para los asistentes que se ha visto desbordado antes incluso del inicio de la concentración. La mayoría de personas cortan carteres antirracistas con el mensaje internacionalizado de Black Lives Matter y I can't breathe, las últimas palabras que pudo decir George Floyd mientras una rodilla de la policía de Estados Unidos le aportaba la respiración. Un nuevo grito de policía asesina en estos momentos y vuelven a repetir el cesto de rodilla en el suelo y puño levantado. Vamos a ver a los compañeros también de la prensa internacional, compañeros de CNN. Todo el mundo ahora mismo en un minuto de silencio en recuerdo por George Floyd. Llaman otra vez abajo, la gente parece que hace la mago levantarse, ¿no? El nuevo grito de policía asesina. Vemos ahí el fuerte cordón policial franqueando la embajada de Estados Unidos donde uno de sus policías asesinó a George Floyd. En torno a 15 furgones de policía nacional defienden la embajada de Estados Unidos en Madrid en estos momentos donde se agolpan en torno a 4.000 personas en contra del racismo. ¿Cómo? ¿Estás cuidando para tu o por tu? Sí, tía. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, tranquilo. Ya te contaré un poco para llevar a la comunicación del plazo de teléfono. En fin, una movilización clica. ¿Cómo? Bueno, no puedo mirar. Bueno, no puedo mirar. Ah, bueno. Bueno, sí. Tengo que decirle la pregunta. Vamos, vamos. Se levantan ahora mismo los cientos de personas que se agolpan frente a la embajada de Estados Unidos en contra del racismo. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Cortando toda la calle Serrano de Madrid. Gracias. 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 Se empieza a estar de su honor aplauso. ¡Gracias! 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 En este momento es el helicóptero de la policía también sobrevolando la zona. ¡Gracias! 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 ¡Papeles para el mar! ¡Gracias! 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 ¡Movey! ¡Movey! Parece ser que la concentración se convierte en una manifestación hacia el sol. Todas estas miles de personas se dirigirán en estos momentos hacia la Puerta del Sol. ¡Movey! 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 de la mañana frente a la embajada de Estados Unidos en esta concentración antirracista y en homenaje a George Floyd, asesinado en Estados Unidos por violencia policial. En estos momentos parece que la concentración se mueve hacia el sol, gritando sin justicia no habrá paz. Salmino se empieza a amarle en dirección a sol. ¡No peace! ¡No peace! ¡No peace! ¡No peace! ¡Gracias! ¡Qué policía! ¡Gracias! 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 ¡No gestis, no piensas! ¡Queremos la libertad! ¡La plena de Atención! ¡Ole, ole, ole, por favor! ¡Con calor! ¡No piensas! 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 ¡Miles de personas se han concentrado esta mañana frente a la embajada de Estados Unidos en esta concentración antirracista! Cuando vemos que en estos momentos gritan ¡Policía asesina! 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 ¡Policía as Vamos a intentar alcanzar la cabecera de esta manifestación que desembocará en la Puerta del Sol. Son miles las personas que ahora mismo marchan por la madrileña calle Serrano en contra del racismo dirigiéndose hacia la Puerta del Sol. Gritos en estos momentos en la cabecera de la marcha de ningún ser humano es ilegal. Los lindos negros también importan. Los lindos negros también importan. Los lindos negros también importan. Nada más por poner de policía en estos momentos. ¡Napis! 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 Recordamos que son únicas personas que se han concentrado frente a la bajada de Estados Unidos esta mañana en la confrontación antirracista con el asesinato en Estados Unidos de George Floyd y que ahora mismo se dirigen hacia la madrileña Puerta del Sol. ¡Napis! 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 ¡Gracias! Gritos de ningún ser humano es ilegal. Vamos a cortar esta emisión en directo para volver a conectar dentro de unos minutos. Recordamos que en torno a unas 4.000 personas se han concentrado esta mañana frente a la Embajada de Estados Unidos, 4.000 antirracistas, para denunciar el asesinato a manos de un policía estadounidense, George Floyd. Una concentración que ha desembocado en una manifestación hasta la madrileña Puerta del Sol. En unos minutos volveremos a conectar aquí en público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!